de las redes sociales como arroba panorama cmi no dejen de escribirnos y sobre todo de sincronizarnos hoy les tenemos un súper programa cargado de moda tendencia viajes y muchas cosas más empezamos de una vez ah 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 y empezamos esta noche de panorama hablando de uma dorman quien tendrá que verse con su ex arpat busson en los tribunales por la custodia de su hija la pareja cuya historia de amor finalizó en abril de 2014 tras un noviazgo turbulento se vuelve a enfrentar judicialmente por su pequeña hija llamada luna el primer cara cara tendrá lugar en diciembre de este año en el tribunal supremo de manhattan aunque ninguna de las partes parece dispuesta a renunciar a sus peticiones una vive en nueva york arpat en londres lo que supone un gran problema para su hija que deberá quedarse en una ciudad solamente les estaremos contando cómo avanza este caso mientras tanto hablemos de no te vayas el vídeo para despedir a obama que se volvió viral con la canción don't go de john tarifa de fondo el vídeo muestra los momentos más emotivos del mandatario durante sus ocho años como presidente de los estados unidos además de resaltar su lado humano y de rendirle un sentido homenaje por todas las cosas buenas que hizo por este país veamos las imágenes y ahora vamos a conocer un poco más de la vida de víctor gripo artista conceptual argentino en tan sólo 90 segundos el 20 de febrero del año 2002 murió en buenos aires argentina el químico relojero y prestigioso artista conceptual argentino víctor gripo quien nació el 10 de mayo del año 1936 estudió química en la universidad nacional de la plata posteriormente asiste seminarios de diseño industrial y comunicación visual y a los 30 año 1966 presenta su primera exposición en la galería liroley en el año 1972 momento en el que argentina se encontraba inmersa en una época de violencia por la dictadura militar gripo en una plaza muy concurrida de buenos aires construyó un horno tradicional y popular para hacer pan devolviéndole el arte a la colectividad esto como signo de resistencia gripo hizo lo que nadie creyó posible mostrar desde su punto de vista la relación casi surrealista entre el arte la ciencia y la técnica debido a que las obras de gripo suelen ser experimentos científicos hechos con elementos comunes que hacen parte de la cultura latinoamericana y compuestos con múltiples metáforas su propuesta está compuesta de 13 obras las cuales fueron recopiladas en la exposición transformación la cual se presentó en colombia el año pasado victor gripo el personaje de hoy en tan solo 90 segundos mister power es el creador del género musical electrópico una fusión de electronic dance music con géneros musicales originados en los trópicos de cáncer y capricornio el artista estuvo de paso por bogotá y habló con manuela de sus proyectos y nuestro invitado de hoy llega directamente desde venezuela está radicado en miami o en estados unidos hace un montón de tiempo pero nació en venezuela y está visitando nuestro país para presentarnos por supuesto su proyecto musical de dónde sale esa idea de llamar gente a diferentes partes del mundo con diferentes nacionalidades por supuesto en diferentes idiomas mejor dicho una mezcla de un montón de cosas positivas el disco como tal se llama orange y es la fruta representativa de la florida la fruta entera como tal representa mister power cuando abres la naranja ahí están todos los fichos no entonces era como simbólicamente unificar todo eso son 14 diferentes artistas diferentes nacionalidades todos viven en la ciudad de miami y el sonido que manejo es el electrópico que pasa a ser todo lo que sucede entre el trópico de cáncer y trópico de capricornio alrededor del mundo mezclado con la electrónica bueno en el disco tengo tres artistas colombianos cuáles son cuéntame esta nina rodríguez que aquí en bogotá tengo a nacho londoño tengo a itagüí correa de la banda locos por juana siempre estoy colaborando con artistas colombianos por ejemplo en el disco tengo remixes que hice con artistas de acá que se llama lipolar y pues el vídeo del sencillo que es pasión lo hizo un artista de acá de bogotá que se llama rafatún bueno cuántas visitas hemos tenido por acá en colombia de tu parte trato de venir lo más posible yo me encanta colombia y el último viaje que estoy haciendo tengo gira por barranquilla cartagena y dos fechas en bogotá bueno pues a mí ser favor muchísimas gracias por estos minutos aquí en panorama que estén muy bien nos vemos chao nuestro lugar especial de hoy es una de las mejores playas para visitar en la zona de palermo en italia se trata de mondelo que no sólo es reconocida por sus aguas cristalinas sino porque el pueblo ofrece lo mejor en belleza arquitectónica y restaurantes situada a 13 kilómetros de palermo capital de sicilia se encuentra la playa de mondelo en el característico pueblo marinero del mismo nombre una elegante localidad balnearia encajonada a lo largo de una hermosa bahía a la sombra del monte pelegrino en esta playa es posible encontrar un espacio ideal para relajarse y divertirse además de ser una de las más populares de toda la isla por varios motivos de peso para empezar hay que decir que la arena es finísima y sus aguas son transparentes dos requisitos indispensables para cualquier playa que se respete aunque en verano es una de las playas más concurridas por obvias razones mondelo ofrece un ambiente acogedor y familiar y una oferta de ocio que cumplirá todas las expectativas sólo hay que fijarse en el pueblo que en los años 20 fue residencia de muchas familias de la burguesía italiana más adinerada y que ahora se ha convertido en una sofisticada localidad balnearia única con arquitectura de lujo otro de los grandes atractivos de la región es su excelente gastronomía italia de por sí es un país reconocido por su comida pero en sicilia y en especial en playa mondelo los mariscos y los típicos platos italianos son catalogados como los mejores así que la playa la brisa el mar el buen ambiente y la cercanía a palermo se ven complementados por las delicias que encantan el paladar y de viajar por el mundo con silvana altaona ahora vamos a hablar de eventos en colombia porque del 27 al 30 de octubre llega el salón del ocio y la fantasía llega sofá 2016 este evento alista sus últimos detalles para que los visitantes puedan disfrutar de lo mejor en tecnología de latinoamérica en su octava edición los espectadores podrán vivir una experiencia futurística además podrán conocer más sobre desarrolladores de programas y aplicaciones que en estos días compiten con las mejores del mundo desarrolladores unity 3d construcción de animatrónicos y demás temáticas del mundo tecnológico serán sólo algunas cosas de las que podrán disfrutar en sofá 2016 un excelente plan para toda la familia y ahora hablemos del famoso chiquito de pieza cabeza jorge armando soto quien en su más reciente aparición pública confesó que es padre desde hace ocho años aunque no es el padre biológico si se ha encargado económicamente y emocionalmente de tomás el hijo de su hermana angie desde que cumplió ocho meses de edad por diferentes razones su hermana no pudo hacerse cargo de tomadas por lo que desde entonces lo considera como su hijo al principio no tomó muy bien la noticia pues era el tercer bebé que su hermana llevaba a la casa sin embargo la vida le daría una lección y lo que al principio fue un problema hoy en día es su mayor bendición y de famosos familia y mucho amor pasemos a hablar de sexo con nuestro experto en la materia ese quien lópez desde la tierra del vallenato vallegupar obviamente vos sabes nos escribe juliana y dice lo siguiente mi novio eyacula a veces antes de penetrar incluso con el pene fláxido sea el pene que no ha logrado un estado de rigidez eso es eyaculación precoz o impotencia y que se puede hacer juliana bueno no es del todo responsable que yo tenga un diagnóstico sin conocer la situación y sin conocerlo a él particularmente pero en general cuando el hombre eyacula antes de penetrar y suele pasar esto en gran parte de las relaciones sexuales hablamos de una eyaculación precoz o una eyaculación ultra precoz es el grado más complicado de eyaculación precoz no suele ser disfunción eréctil o impotencia sino que es un problema en donde hay un altísimo nivel de ansiedad puede ser que el hombre tenga tanto miedo a eyacular que ese nivel de ansiedad le dispara la eyaculación incluso antes de haber logrado una excitación plena entonces bueno evidentemente esto requiere de ayuda requiere de ayuda científica porque realmente es una situación que dentro de los de los de los grados de eyaculación precoz que son tres grados que clasificamos los psicólogos y los médicos sexólogos es el grado más complicado no es que no se pueda hacer nada se puede hacer mucho pero si requieren de ayuda especializada muchas personas buscan métodos por así decirlo caseros por ahí se colocan pomadas anestésicas que no saben ni siquiera cómo usarlas por ahí piensan en cosas raras para ver si se distraen y logran tener un buen control nada de esto realmente es eficaz en este tipo de casos tan complicados o en todo caso tan extremos acordate se puede hacer algo pero hay que buscar ayuda les mando un abrazo grande para ustedes a toda la gente de la hermosa tierra que conozco la tierra vallenata y por supuesto a todo colombia que siempre están pendientes de mandarnos consultas e inquietudes a nuestras redes sociales la película colombiana la ciénaga entre el mar y la tierra dirigida por el cineasta colombiano carlos del castillo ganó dos nuevos premios internacionales la cinta obtuvo los galardones a mejor actriz protagónica para vicky hernández y mejor actriz de reparto para viviana serna en el scott dale internacional film festival de arizona estados unidos y nosotros fuimos a hablar con una de ellas bueno y acá estamos con vicky para hablar de muchas cosas así que empiezo a bombardear la de una vez primero felicitaciones por ese premio el festival de sunburns en utah no por la película la siena mejor actriz felicitaciones seguimos ligando premios si afortunadamente la película ha sido muy bien recibida en varios festivales en los que ha participado en unos ha tomado parte en competencia en otros solamente como muestra dirigida por manolo que manolo también un capo son dos directores manolo cruz y carlos del castillo ellos codirigieron y trabaja jorge cao en la película viviana serna mile bergara y manolo cruz que también hace un personaje muy importante y yo vicky como está el tema de la actuación está complicado andar haciendo cine andar haciendo teatro novela ni que hablando pues en este momento yo entiendo que hay una gran discusión en torno a al a la ley del actor porque básicamente los directores de cine y algunos de televisión están trabajando con lo que llaman actores naturales que son personas que no son actores profesionales y eso ha desplazado muchísimo a los actores profesionales eso es un tema muy discutible porque se supone que un actor si es bueno debe ser natural en la actuación bueno y ahora tenemos la oportunidad de ver la ciénaga aprovechar a la gente a invitarla porque bueno es una película que se hizo con mucho amor con mucho interés con mucho respeto por la gente por la propia historia que cuenta y es una película sin pretensiones que quiere contar una historia de amor filial intensa fuerte muy linda para que ustedes la aprovechen la vean me encanta verte me voy a querer a verla a mí también me encanta buena suerte desde niño jimmy espinoza tuvo contacto con los animales en su casa el amor por ellos lo llevó a querer mantenerlos con él y a aprender el arte de la taxidermia labor que hoy continúa haciendo y aplica a las obras de arte que realiza en su colectivo j y l constructores hoy en personajes panorama tendremos su historia mi inicio en la taxidermia empieza como como desde niño pero no tanto por el lado de la taxidermia sino más bien de la anatomía humana siempre se acostumbró y se acostumbra aún tener animales en la parte de atrás de la casa en el solar los animales cuando mueren siempre siempre han sido sepultados en nuestra casa entonces uno de los procesos o ya después de la universidad lo que lo que hago es sacar exhumar esos 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 cadáveres y iniciar con la taxidermia desde que empiezo la exhumación de mi perro me parece una cosa pues increíble volver a ver el perro después de casi dos tres años tenerlo otra vez conmigo pues es es increíble en el 2011 conozco a lina paola prieto otra maestra en artes plásticas decidimos conformar j y l constructores una firma de artistas reunir como intereses intereses en cuanto a lo plástico ya lo conceptual la forma de operar es a cuatro manos entonces si yo estoy haciendo esta taxidermia y me falta de pronto reconstruirle una parte de la cola o o limpiarla lina se encarga de esa parte entonces eso es algo que le da como como ese ese saborcito a las obras la gente es muy muy curiosa hay personas de o los niños por ejemplo se pueden sentar a acariciar una de estas taxidermias sin ningún problema los adultos y tienen todavía mucho tabú o los animalistas entonces nos empiezan a escribir que porque estamos usando animales no son animales que nosotros asesinamos sino son recuperados del entorno la idea es incrementar la colección incrementar recorridos por por colombia y a futuro algo importante sería poder trabajar con con cuerpos humanos esperamos es que que las leyes sean un poquito más flexibles sería interesante que que a futuro se pueda trabajar todo esto mi nombre es jimmy espinoza me apasiona la taxidermia y este es mi retrato ustedes sabían por ejemplo que el pescado se cocina dejándolo tres minutos en sumo de limón bueno pues secretos como estos son los que vamos a aprender todos los martes de gastronomía con manuela y ustedes no se imaginan lo que disfruto la sección de gastronomía de nuestro programa y sé que le tengo una invitación para mi pendiente a silvana y a pablo hoy los voy a invitar mejor a que se animen a hacer un ceviche de corvina el plato en sí cómo se llama bueno la preparación del día de hoy es un ceviche de corvina está hecho a base de un pescado blanco va marinado con un pesto de albahaca y naranja con unos crocantes de maíz cancha que es de perú todos los ingredientes son indispensables para hacer este plato o hay algún ingrediente que pueda cambiar de pronto alguien en la casa por otro no no pueden variar no sé en vez del maíz cancha pueden utilizar un crocante de plátano o sea un chip en vez de naranja utilizar el limón que es para realizar la cocción del pescado ahora sí cuál es el paso a paso para preparar este ceviche bueno para preparar el ceviche vamos a utilizar la corvina la marinamos en el zumo de limón salpimentamos incorporamos julianas de cebolla roja el cilantro fresco picado mezclamos dejamos conservar de tres a cinco minutos después cogemos el camote lo procesamos lo mezclamos con crema de leche un poquito de tabasco para hacer la salsa picante para la decoración vamos a utilizar un pesto de albahaca una reducción de naranja unos pepinillos encurtidos con brotes de alfalfa con que acompañamos este este plato si hablamos de pronto de un buen vino una gaseosa un jugo que le queda bien un vino blanco que sea seco para realzar más el sabor del pescado bueno diana mil gracias por estos minutos aquí en panorama nos vemos la próxima que estén muy bien chao y sigamos hablando de entretenimiento pero esta vez internacional porque resulta que el tráiler de big little lies la serie de nicole kidman para hbo ya está disponible y como panorama siempre les trae lo último aquí les tenemos las imágenes una serie que además de verse buenísima cuenta con un reparto de lujo tenemos obviamente a nicole kidman a shailene woodley quien recordemos fue arrestada hace poco por protestar por el medio ambiente y también a riz widerspoon el estreno está programado para el próximo año y mientras estas hermosas actrices se unen para un estreno que promete ser muy exitoso carl lagerfeld director creativo de chanel extiende su imperio al terreno hotelero es una de las personas más influyentes de la moda actual y sin embargo quiere conquistar nuevos mercados es por esto que lanzó carl lagerfeld hotels and resorts el creativo ha decidido emplear sus conocimientos y estilo para darle vida a una cadena de hoteles y además colaborar con el diseño de varios bares y restaurantes alrededor del mundo definitivamente un hombre que hace de todo y que te parece pablo si ahora vemos con quien se tomó un selfie esta noche maria fernanda veamos gracias pablo silvana sigo desde cartagena de indias desde esta plaza divina que es la plaza de bolívar con rafael vergara porque hay mucho tema de cartagena mi ciudad tan divina rafa cuéntame qué es lo que están haciendo en la bahía que ahora sigo entendiendo que sin importar el medio ambiente ni nada van a ser una marina dentro de la bahía no una hay la idea de poner tres nuevas marinas dentro de la bahía interior pero además de eso de ampliar el tamaño de un puerto y rellenar 5 hectáreas dentro de la bahía cuando estamos en un tiempo de cambio climático que uno debe adaptarse y además bien sabido que en el mar lo que tú rellenas en un lado se llena y entonces la gente se pregunta por qué se inunda boca grande porque se está hundiendo claro porque se inunda castillo grande primero porque no hay manglares que retienen eso el aumento del nivel de las mareas y segundo a todo alrededor de la bahía debía haber un manglar que protegiera así era así era así era pero la gente tú le dices está loco por favor que es eso perdemos la vista bueno desde pronto en el primer piso pero no en el segundo vaya dejámoslo así el tema de fondo es que no terminan de entender que el problema ambiental es un tema esencial lo ambiental no es transversal transversal porque es esencial y esencial significa que hay que cambiar de mentalidad el fondo es que los portuarios necesitan adaptar el puerto a las nuevas condiciones al entrar ya en funcionamiento las nuevas exclusivas del canal de panamá le van a llegar barcos de gran calado ya el canal de boca chica está adaptado pero ahora requieren un nuevo canal y ese nuevo canal para poderlo hacer en su mentalidad tiene que llevarse en banda el arrecife coralino de varadero que es 1.8 kilómetros de arrecife que tiene formándose miles y miles de años entonces la reflexión es si existe boca grande porque no entran poco grande te dice que porque cuesta mucho adaptar ese entorno por las inundaciones y la erosión háganlo si eso estamos en deuda de que lo hagan hace rato y segundo porque vamos a sacrificar un patrimonio natural para favorecer a un sector de la sociedad que son los portuarios la financiera nacional dice que cartagena va a dejar de recibir 300 mil millones si no se hace el canal de varadero eso no es verdad cartagena de los puertos que existen funcionando recibe tres mil quinientos millones al año y son 57 fuentes el costo de una barrera coralina cual imagínate bueno ojalá mi selfie sirvara para prender alarmas pues al respecto y que cuidemos nuestra hermosa cartagena de hoy desde cartagena con rafa vergara tomámonos un selfie ambiental lastimosamente llegamos al final de nuestro programa pero tranquilos porque mañana tenemos una nueva cita muy puntualitos a las 8 de la noche por canal 1 mientras tanto nos dejamos con muy buena música verdad paul así es un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a gustar es la banda estereofónica y su canción i wanna get lost with you espero que lo disfruten y nos vemos mañana ¡Chao! 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 a i a i a a ¡Suscríbete!